3.32 de Iguider, el marroquí, pero de cualquier forma, 3.34 para ser el primer 1.500 del año, es una prueba del estado de forma de Juan Carlos, excelente, y se va a presentar con ese 3.34 a la Golden Gala de Roma. No es mala tarjeta de presentación, y sobre todo después de venir de ese 5.000 que comentabas antes, en donde encima no se sintió cómodo. Es una prueba de que va entrando poquito a poco. Vamos con el 5.000, donde está Estelana Vázquez, Raquel Gómez, María Sánchez, la atleta de Ruanda, Angeline Mirisam Sabima, que hay apellido, Sonia Bejarano, Dulce María Rodríguez de México, Isabel Checa, María Elena Moreno, Laura Kenny, Cristina Papp, la húngara, la rusa, Olesia Sireva, la ucraniana, Tatiana Halopchenko, la rusa, Zenia Agafonova, la eritrea, Sinret Sultan, la irlandesa, María McCambridge, etíope, Netsamed Ashamo, y la marroquí, Malika Asasa, una mujer que suele residir en nuestro país. Y es Malika Asasa, la encargada de llevar el ritmo de la prueba hasta el 2.000. Y del 2 al 3, Ashamo. Si iba quedando cortado, cambiaba. Miramos que dice, parece ser que, ¿qué está pasando? Cuando le doy tan fuerte y encima cae más cerquita de mí, ¿no? Este 5.000, donde nosotros tenemos a la líder del ranking europeo de la presente temporada, Dolores Checa. La única europea que ha corrido en menos de 15 minutos esta prueba. La prueba que a lo largo de este verano ya ha dado noticias. Con ese récord del mundo de Tirunés, Dibao ha conseguido en Oslo. 14-11. 15. Vaya récord. Espectacular. Casi en 5 segundos superó la marca de Meselé de Far. Que parecía, hasta hace muy poquito, el 14-20 parecía la frontera, la frontera insalvable que se había conseguido una vez. Y que bueno, que tendrían que darse muchas circunstancias para volver a franquearla. Y de pronto... Se dan todas las circunstancias y se consigue. O sin ellas, viene esta mujer y dice, ahora voy a hacer 14-11. Porque prácticamente, una carrera en la que tuvo que pelear desde muy pronto. Y concluida la prueba, incluso se ha atrevido a decir que todavía puedo correr más rápido. Claro, ya la siguiente pregunta es, ¿por debajo de 14? Claro, eso se vería en su momento. Bueno, hay algunas noticias del 5.000, como de Far que ha dicho que para después de los Juegos de Londres, que intentará el pase o el paso al maratón. Un salto... Bueno, es una mujer de 5-10, pasar al maratón. Yo creo que los africanos lo pueden hacer tranquilamente. No sin una vuelta atrás. Estamos acostumbrados a ver al gran Heileke Bresilassi ser el rey del maratón. Y de vez en cuando hacer un 10.000 y dejarte con la boca abierta. Para seguir, sí. No tan bien como cuando estaba dedicado, pero... Como para seguir siendo protagonista. Casi, casi, sí. Pero ocurre la prueba del 5.000, como decíamos. La sexta ronda en la prueba de longitud. Donde, obviamente, el objetivo será bajar de 15. Lo van a tener realmente complicado porque ninguna de las atletas aquí participantes ha corrido este año en esa marca. Y tampoco a lo largo de su carrera deportiva. Van por encima del... Se van 9 segundos por encima de lo previsto. Esta carrera parece que está montada para que las atletas españolas se acerquen. Hagan 15 minutos y lo menor posible por encima. 15-20, 15-30. Pero de momento, esos 6-10 prácticamente que han hecho en el 2000, les van a dificultar esa tarea. Presumiblemente será así. Recordemos la participación española cuando seguimos esperando. Espotáco sigue buscando el récord del mundo. Porque después de lanzar 64-99, ha cometido dos nulos consecutivos. Como decíamos, estamos esperando los resultados oficiales del 1.500 que no terminan de salir. Curioso, la lástima porque estamos pendientes de esos... Porque venía aquí con menos de 6 metros este año y ha hecho una competición espléndida. Petramund, tres saltos por encima de 6 metros y uno de ellos mejor marca personal de siempre, 6-25. Venía con... Veremos el último salto de Concha Montaner. Todavía quedan por saltar la francesa Lesur, que deja pasar, posiblemente esté lesionada. Y el turno es para Olga Kucherenko, mientras pasó por el 3.000 en 9-19. 9-14, 9-14-76, 9-14 en definitiva, que evidencia que ha habido una aceleración del ritmo. A este 1.000, este último 1.000 se ha hecho en 3-0-3, 3-0-4, que ya es más acorde con los objetivos inicialmente previstos. Vamos a Isabel, no vemos a Isabel, Isabel Checa va en quinta posición. Ahora cuarta, al retirarse la liebre. Es una mujer que con la interesa y la fe que ha demostrado en otras carreras, en donde ha mejorado su marca, pues podemos esperar aquí, pues si no una hazaña, pues una actuación realmente destacable. Ya han salido los resultados oficiales del 1.500, Higuero, 3-34-36. Marca europea del año, a ver, no lo ponga aquí, pero ya se lo podemos adelantar, salvo que en los últimos momentos haya habido algo. 3-35-04 para Redolat, que hace marca de la temporada mínima olímpica, mejor marca personal mínima olímpica, que también ya había conseguido, lo hizo en Huelva, Diego Ruiz, demostrando que es un finalizador espléndido. Cuarto ha sido Kedar Samir, con marca personal el argelino, 3-35-53, Slagen, Ben Sir, Abu Bakr, Jonathan Komen, Me Komen Gebremedin, ya con 3-37, Tariku Bekele, que en su primer 1.500, pues se la ha visto fuera de ritmo. Fuera de ritmo. En este salto, por la gesto de desesperación, probablemente estaría bastante por encima de esos 6-62, es un salto en donde se ha producido ese impulso final al tocar la tabla, que como si quemara, y lástima que ha sido nulo por muy poquito. El Sabel Checa aguantando de forma espléndida en esa cabeza del 5.000, recuerden, es la última carrera de este mitin, reunión internacional, ciudad de Jerez, gran premio de Andalucía. A veces ocurre esta circunstancia, cuando se pone toda la carne en el asador, se corre tanto que es imposible encontrar el momento donde colocar la batida. Dos últimas vueltas para estas mujeres, Sabel Checa ahora a cola de grupo. Ahí está la húngara Papp, en primera posición. Falta de 600 metros para el final de la prueba. Papp, una mujer de 15.08.65, ¿eh? Este año está muy lejos de esa marca, pero de cualquier forma es un registro muy interesante para una atleta europea. Isabel Checa sufriendo, vamos a ver cómo aguanta esos últimos 400 metros. Ya empieza a pasar factura el fuerte ritmo para algunas atletas, no así para la húngara Christine Papp. Agafonova, la rusa va en tercera posición. Checa intentando. La rusa Shireva es segunda. Y ahora superando a Papp. Vaya carrera que estamos viendo. Agónica, donde Papp ha cargado con el peso. Y ve cómo a toque de campana Shireva ya se ha estado ese, al parecer, golpe definitivo. La zancada de la húngara sigue siendo buena, pero... Pero Shireva tiene una zancada prácticamente de velocistas. Tiene un ritmo diferente a las otras. Isabel Checa ahí luchando por la cuarta, quinta plaza. Isabel Checa consigue el triunfo. Isabel Checa va a mejorar sensiblemente su marca. Y Checa sin duda lo va a mejorar de forma notable. Pues 15-26 por megafonía, anuncia Gerardo. En el crono, un crono que se ha parado aquí a la entrada de las atletas. Que el presidente tenga acceso a otro, bien distinto, al oficial.